A mí personalmente mucho, porque yo tengo un nenito discapacitado. Entonces, pensando anoche que cuando se corta la luz, al poquito tiempo, volvía, esperé, esperé. Pero a las 10 de la noche me tuve que ir a la casa de una prima a llevar al chico. Y todavía no tiene luz y estamos ya al día siguiente. Exactamente. Por otro lado, como te decía mi esposo, con respecto a los alimentos que uno tiene en la heladera, en el freezer. Eso, si pasa más tiempo, se descompone. Llamé a un electricista para ver dónde era. Entonces, cuando mira el cable arriba, me dice esto es una instalación vieja, porque la instalación es nueva. Nosotros venimos del barrio Empalme Granero, Arludeña, Barrio Junín, y es todo nuevo el trenzado. O sea, es un cable nuevo, te explico, común y trifásico. Acá tenés común y dos fases. Y vos te ponés a explicar, en estos días revientan los aire acondicionados. Entonces, claro... Alto consumo, ¿no? Entonces, cuando va a hablar la máquina, te dice baja tensión. Chocolate, por la noticia, se sabe que en esta época del año, enero, febrero, va a haber mucha demanda. Entonces, ya que no hacen nada para mejorar la instalación en base a lo que uno paga, por lo menos ponen más personal para que se atienda en esta época del año. Porque esto a lo mejor en el invierno no lo vamos a tener. El año pasado, tres días sin luz estuvieron. Sí, tres días. Ah, ustedes son de los que estuvieron tres... Tres días sin luz. Tres días sin luz. Uno tiene y el otro no tiene. Claro. Y no da para todo. No da para todo. En este caso, el corte, decimos, lleva aproximadamente, ¿cuántas horas? Sí, desde la noche a las 8, son las 10 y las 11, llevamos 12, 14 horas. Un montón. ¿Hicieron los reclamos? ¿Hay alguna respuesta? Llamamos la EPE, la EPE lo atiende y le dice, un momentito será atendido y usted se cansa de esperar con la musiquita y no lo atiende. En el caso de los alimentos también se les complica con tantas horas como el resto de los vecinos. Yo ando a llevar los alimentos a la casa de mi hija, porque... Pero les cambia la rutina totalmente. Totalmente. ¿Te cansás de llamar por teléfono? ¿Te dice el número de cliente? Bueno, toda la rutina de un conmutador. ¿Cómo eso? Yo ando con la pierna, que tengo que tener un ventilador, porque si no me ahogo estando adentro y a la calle no puedo salir, con todos los choros que hay, entonces te tenés que quedar adentro. Y con ese calor, si no hay ventilador, chao. Imposible. Imposible. Bueno, ahora esperar que vuelva lo más pronto posible. Sí. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser?